El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. Es tan importante que si duramos tan solo 6 días sin tomarla, pondríamos nuestra vida en peligro. El cuerpo humano tiene más de un 70% de agua. Con este dato ya tenemos una idea de lo necesario que es para nuestro diario vivir. Pero lamentablemente cada día se desperdicia miles de litros de este preciado líquido. El 70% de la superficie terrestre está ocupada por agua, pero tan solo un 2,5% del agua total es potable. De esta la mayoría se encuentra inaccesible en glaciares y en los polos, por lo tanto solo disponemos del 0,5% para nuestro consumo. En la tierra viven actualmente más de 7.000 millones de personas, de las cuales cerca del 20% viven en países los cuales carecen de este vital líquido. Y siguiendo con el actual ritmo de consumo, este porcentaje seguirá creciendo. Casi 2 millones de personas mueren al año por falta de agua potable. Y es probable que en 15 años la mitad de la población mundial viven áreas en las que no habrá suficiente agua para todos. La falta de agua ya está comenzando a notarse en sitios en donde antes abundaba. Y es por eso que una de cada seis personas en el mundo no tiene acceso a agua limpia y sana para tomar. Una de las principales razones por las cuales el agua potable se acaba es la contaminación. Y por eso más de 5 millones de personas mueren cada año por beber agua contaminada y tan solo 4 litros de pintura o un litro de aceite para coches que penetren en la tierra pueden contaminar un millón de litros de agua potable. Y por eso más de 6 millones de personas mueren cada año por lo que se leave a diameter de agua será más o menos frível. Gracias por ver el video.